Hola, ¿qué tal, planteros? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy van a aprender sobre el cuidado de la shefflera. En este caso es una de las especies comerciales que se pueden encontrar de las sheffleras. Es una especie grande que podemos encontrar fácilmente en algún vivero que estemos por ahí, por nuestras casas y todo. Es una especie económica y de un porte muy, muy bonito. En este video vas a aprender los cuidados y condiciones que le tienes que dar. Vas a aprender a sacar adelante una de estas plantas y tener plantas de este porte, de esta estatura y de una manera muy bonita para que tú la puedas disfrutar y tener en tu casa de una manera hermosa, que dé una armonía a tu hogar. Y pues bueno, así que vamos al video. Muy bien, primero que nada quiero que aprendas un poquito sobre la forma en cómo crece. Podemos observar primero que nada las hojas crecen de una manera radial. Sí, es como, es una hoja compuesta que tiene este peciolo de aquí y está compuesto por varios peciolos más. Ahorita van a ver más de cerca las hojas y pues crecen de esta manera, ¿no? Tenemos tres hojas grandes, dos hojas pequeñas en la parte de arriba y por los costados hojas medianas. Es una manera muy interesante de observar esta planta. Cuando las compramos en los viveros vamos a comprar plantas de tallos verdes. Sin embargo, con el tiempo se va a lignificar. ¿Qué significa lignificar? Bueno, el proceso en el cual se convierte en un tronco completamente. Aquí ya podemos observar el tronco que es más, está más lignificado. Ahorita se lo voy a enseñar con más detalle. Y más abajo podemos tener a las, esta rama por ejemplo. Esta rama por ejemplo que la podemos observar que todavía está verde. Muy interesante por la forma en la que crece. Crece hacia arriba, obviamente es un árbol completamente. No es una palmera, parece palmera por un poquito de las hojas. Sin embargo, muchas personas pueden llegar a confundir esto. Pero no es una palmera, para nada es una palmera. De hecho, esta es una de las plantas que podemos encontrar en la India. Y por esos lugares, hacia allá, en esos rumbos. Son varias especies como ya lo había dicho. Y esta es una de las especies más comercializadas. Sheflera es un género botánico. Y bueno, como ya te podrás imaginar. Estas plantas al vivir en estos países. Pues están acostumbrados a vivir en una temperatura caliente. Entonces, estas plantas si vives en un lugar donde hay muchas nevadas. Donde hay mucho, mucho frío. Pues simplemente no se te va a poder dar de una manera muy, muy adecuada. Hay muchas personas que me comienzan a criticar. Y me comienzan a decir que ¿cómo puede ser posible que yo tenga algunas plantas que son de origen tropical? Y yo vivo en un lugar donde están altitudes grandes y mucho más frío. Mira, no estoy diciendo que no se pueda. Simplemente no es la mejor opción. Y hay plantas que simplemente no van a soportar. Y hay otras plantas que van a poder soportar estas temperaturas. Y se van a adaptar a las condiciones de tu país o de tu región. Entonces, si tienes ganas de tener una de estas plantas. Y vives en un lugar donde hace mucho frío. Pues adelante. Si se te muere no hay ningún problema. Tú vas a poder ver si es resistente o no. Y bueno, si vive, excelente. Ya la hiciste. Y bueno, ¿qué tanta luz ocupa? ¿Cuál es la condición en la que vamos a tener a nuestra planta en luz? Bueno, en este lugar en donde está esta shefflera. Es un lugar donde le pega mucho el sol. Y es por eso que tenemos que a pesar de que sí son hojas grandes. Que podemos observar que son aproximadamente unos 20 centímetros de esta hoja. Son hojas que son muy pequeñas a comparación de una planta que está a la sombra o a la semisombra. Aquí esta planta recibe 100% luz. 100% sol directo. Esta, sin embargo, también ha estado en sombra y en semisombra. En semisombra se ha desarrollado bien. Y en sombra también. Pero la verdad es que no me ha gustado mucho. Porque la planta no se luce demasiado en sombra. Yo te recomiendo. Si tú quieres tenerla dentro de tu casa, está bien. Si se puede. Si la puedes tener a un lado de una ventana, está muy bien. Sin embargo, va a crecer de excelentes condiciones. Si lo tienes el sol directo. Que bueno, seamos sinceros en la naturaleza. Puede tener de todo un poco. Tanto sombra, como sol directo, como sol indirecto. Obviamente, también como una planta que vive en estos países, le va a gustar muchísimo más. Muchísimo más la humedad. Pero no es necesario. Estas plantas ya están totalmente adaptadas. A condiciones donde estén muy bajas de humedad. Aunque seamos sinceros. Es mejor darle un poquito más condiciones. Si se puede. Si la tienes dentro de casa, sí te recomiendo echarle un poquito de agua ahí en sus hojitas. De vez en cuando. Para que no haya ningún problema. Aunque no es completamente necesario. Pues se adaptan muy bien a muchos cambios de todo. O sea, literalmente no estamos en su hábitat. Y si están vivas aquí, es por algo. Y esta planta tiene aproximadamente unos 6 años. Desde que estaba una plantita así pequeña. Hasta este tamaño. Yo mido unos 78. Y esta planta mide aproximadamente 2 metros. Y fíjate que no vive en el suelo. No está en el suelo plantada. Está en una maceta de aproximadamente 50 centímetros de diámetro. Y aproximadamente lo mismo de alto. Bien, observemos cómo está de diámetro. Podemos observar claramente el tamaño de la maceta. No es algo grande. Podemos observar que está pues pequeño, entre comillas. Y la planta eso es lo que mide hasta ahí. Otra cosa muy importante es que hay especies o variedades. Porque la verdad no estoy muy empapado en esto. Claro, obviamente es muy distinto una especie a una variedad. Una variedad es por ejemplo esta de color amarillo. Por ejemplo, que es una variegada. Sí, es una planta que presenta pérdida de clorofil en ciertas partes de la planta. Que de hecho sí podemos encontrar chifleras variegadas. Sin embargo, no sé si hay varias especies. Sé que hay varias especies comerciales. Sin embargo, no sé bien qué especie sea esta. Y recuerden por favor ver los comerciales hasta los 20 segundos. Para que me ayuden a mí económicamente. Y poder seguir haciendo estos videos. Con una calidad muy bonita. Otra de las cosas muy importantes es su reproducción. Si nosotros queremos tener otra. Yo sin ningún problema puedo partirla en la mitad. Y va a tener raíz. De hecho aquí ya cuenta con raíces. Podemos observar que aquí cuenta con una raíz. Ahorita se lo voy a enseñar más a detalle. Y aquí también. Bien, muy interesante porque la podemos reproducir por esqueje o por acodo aéreo. El acodo aéreo es muy simple porque podemos hacer algunas pequeñas, así como esto, ¿no? Quitarle nada más esto de la peridermis. Y dejar aquí algún tejido verde ya más, que se vea así como una herida. Lo colocamos con tierra en una bolsa y la colocamos con aluminio para evitar que haya luz. Y así aquí va a poder crear lo que es la raíz. No es completamente necesario utilizar hormonas enraizantes, pero si lo quieren utilizar lo pueden hacer. Ahora, en cuanto a sus hojas, la verdad es que, miren, les voy a decir, y no me atrevo completamente a decirlo, pero bueno, lo voy a decir de una manera. En cierto punto estas plantas son de hojas perenes. Es decir, hojas que no se van a caer muy fácilmente. No es como un árbol caduco. El árbol caduco llega, por ejemplo, un durazno, ¿no? La hoja puede durar aproximadamente un mes. Yo estoy diciendo algo así más o menos, ¿no? Luego llega el otoño y se va a caer. De hecho, ahí están mis duraznos con las hojas caídas y es algo normal en las plantas caducas. Sin embargo, las plantas perenes no hacen esto. Las plantas perenes tienen mucha más vida de la hoja o simplemente la hoja puede llegar a morir y quedarse en el árbol o quedarse completa sin ningún problema y la hoja va a seguir intacta o casi intacta. No es completamente perene porque no es una planta que se mueva fácil y tampoco una planta que sus hojas el día de hoy están y el día de mañana no o que siga una estación del año. Esta planta no es caducifolia, más bien es como perene. Aunque sí también vemos que las hojas se pueden llegar a hacer amarillas de vez en cuando y se pueden morir, pero se tarda mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, no es caducifolia, pero tampoco es perene completamente, ¿no? Porque las plantas perenes sí todavía tienen mucho más aguante en cuanto a sus hojas. Sin embargo, sí, sí es perene. En pocas palabras, sí es perene. Ahora también otras personas se preguntarán ¿qué sustrato? Bueno, pues simplemente innecesario cualquier sustrato, alguna mezcla especial como turba o fibra de coco, lo que sea, completamente innecesario. No es necesario tener algún sustrato especial. De hecho, esta planta está en una tierra negra que está ahí de hace años. Entonces, no es algo que se ocupe completamente, no es algo necesario, es algo que se puede tener y mantener así en cualquier sustrato y no hay ningún problema con eso. Y mucho ojo si nosotros las queremos poner en suelo completamente, porque si las colocamos en suelo, estas plantas de 2 metros pueden llegar a 4 metros aproximadamente. Lo digo porque ya lo he visto, ya he visto plantas grandes y adultas, inclusive con floración. Por cierto, la floración no es para nada algo fuera de lo común, solamente es un racimo que muy apenas se ve, de color rojizo o verdoso, y pues no está muy bonito que digamos, entonces no esperemos una bonita floración, algo así fuera de lo común y que con una fragancia deliciosa, no olvídense de eso, simplemente es una planta ornamental que va a quedar muy bonita en nuestro hogar. Ahora sí, un poquito de plagas. ¿Cuáles van a ser las plagas? Bueno, la verdad es que yo no he visto ninguna plaga aquí, solamente el pulgón y el pulgón llegan nada más aquí en los brotes, como estos brotes de aquí que están viendo aquí en este apartado. Ahí llegan los pulgones y chupan un poquito de la savia. Ahora, cuando defecan los pulgones va a caer aquí en la hoja y algo que sí he visto mucho es que tienen el moho de hollín. El moho de hollín es un moho, sí, es un hongo que crece superficialmente aquí por esto, por la hoja, solamente en el as de la hoja, y se va a desarrollar gracias a lo que defeca el pulgón, pero no se preocupe nada más es con limpiar la hoja y ya quedó como nueva y como más sana, ¿no? Por cierto, el moho de hollín es necesario que lo eliminen y lo quiten, porque eso va a evitar que haga la fotosíntesis de esta planta y lentamente va a ir muriendo. Pero, recordemos que la fotosíntesis es un proceso bioquímico en el cual una planta obtiene energía que va a ser su alimento. Entonces, muy importante tener nuestras plantas con una luz y evitar lo que es el moho de hollín para que esta planta pueda crecer de una manera excelente. Y pues bueno, la tenemos aquí, este es uno de los ejemplos más padres de la shefflera que he podido tener, también he tenido variegadas y bueno, les digo, es una planta muy bonita. Si la piensan tener en un lugar donde haya luz moderada o más o menos, pues yo sí se la recomiendo. Es una planta muy padre, muy bonita y en una maceta perfecta. Miren, hasta puede estar años en una maceta pequeña como la que han visto. Aproximadamente 6 a 8 años que he estado en esa maceta y como si nada. Y bueno, ya con esto me despido. Yo soy Plantman, espero les haya gustado este video. Suscríbanse y nos vemos hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.